Pilar es una niña bonita y elegante, venice un hombrecito muy gentil. Ellos son hermanitos simpáticos bonitos, le gusta ir a la escuela a cantar y también reír. Son dulces cariñosos con toda la familia, aman a sus abuelos, también a sus papás, son buenos estudiantes. Les gusta ir a la escuela, solo que algo les duela, pueden ellos faltar. Pilar y Benicio, Benicio y Pilar, se quieren, se extrañan, si lejos están. Pilar y Benicio, Benicio y Pilar, se buscan, se adoran y juntos quieren estar. Benicio, el principito, Pilar la reina es, del reino de sus papis, de sus abuelos también. Mimosos, incansables, tan tiernos y adorables, se quieren con locura y se portan muy bien. Pilar y Benicio, Benicio y Pilar, se quieren, se extrañan, si lejos están. Pilar y Benicio, Benicio y Pilar, se buscan, se adoran y juntos quieren estar. Pilar y Benicio, Benicio y Pilar, se les gusta. Para Pilar y Benicio, para Benicio y Pilar, y que se sigan portando bien como hasta ahora. ¡Un beso!